Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches jóvenes y no tan jóvenes Aquí Perigo83 en un nuevo episodio de Angry Shark Evolution Episodio en el que por fin hoy A ver si podemos A ver que le quite voz A ver si podemos conseguir ya el siguiente tiburón que sería el martillo Entonces, misión de hoy Conseguir los puntos, muchos puntos Para ver si puedo conseguir el siguiente tiburón Entonces, lo primero como siempre Ir a los Dailies Hacer, mirad ya, el tamaño de mi tiburón Uuuh, quieto las focas No, si, es que de verdad estas focas Uff, uff, que ganas tengo Pero es que me cuesta comérmelas Bueno He hecho esto, vamos a la playica A ver, por aquí, a ver si me como algún humano Por aquí, mira, 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 mira Esta chica, esta chica, ¿dónde estás? ¿Dónde está esta chica? Hasta luego, chica Bueno Vamos hacia los Dailies Que creo que era por aquí abajo Como siempre Me tengo que comer Por aquí lo, y ese no puedo Unos pececillos Por aquí, un buzo Y ahora No, es por abajo Y pasamos Creo que Al Toma otro buzo Perfecto Eso dan bastantes puntos Ese no me lo puedo comer Y ahora Al Daily Que el Daily es La recompensa diaria Por jugar Por jugar Llegamos al cofre Y 400 de oro Perfecto Y ahora supongo que estará el portal Hacia El mundo este De hielo Otra vez ¿Vale? Vamos hacia el portal Perfecto Y aquí Sobre todo Hacer la mayor puntuación posible Estrellitas Que dan puntitos Y perfecto Estrellas Que da oro A ver Estrellitas Estrellitas ¿Cómo es la canción esa? Estrellita ¿Dónde estás? Toma Un pelígano Hay un duendecillo Pero es que este tiburón Todavía no salta Lo suficiente Toma 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 Ahora sí que ha saltado A ver No te quedes ahí quieto Ando A ver Comemos todo lo que podamos A ver Pelígano Y A ver Uff El pingüinillo ese me ha vacilado Las cosas como son No quiero bajar mucho Porque están los Los tiburones estos De hielo Uy Quieto Colega Lo importante es Conseguir la mayor cantidad De oro posible Porque aquí se consigue bastante Y Toma Monedica Y toma A ver si me puedo comer El duendecillo Uff Madre mía Ahí hay pingüinos No hay duendecillos El duendecillo estaba En el otro lado Pero bueno Esto parece que como no tiene fin Es todo el rato lo mismo Si mira Hablando de fin Aquí está el fin Que es el bastón de caramelo Y aquí no me deja seguir Ey Se me acaba el tiempo Bueno Habiendo hecho ya La recompensa Diaria El mundo de hielo Que te deja entrar también Una vez al día Ahora lo que voy a hacer Es intentar Llegar lo más lejos posible Llegamos ya Al tope Hacia la izquierda Ahora a ver si llegamos Al tope Hacia la derecha A ver Si me puedo comer Ese tiburón Que me llene la vida Y Uff Aquí zona de minas Vamos por arriba Eh mira Un buzo Lo que pasa que Hola Morí Me caigo La marcha Vamos a jugar otra Porque esta ha sido muy cortita Y no creo que llegue Al tiburón martillo Puntos 14.000 nada más Que va Ni de coña Ni de coña Al final no hace tantos puntos Y Quizá más tarde Que va Me quedan tres niveles No consigo el tiburón martillo Ni de coña Tengo que empezar también A mirar si puedo conseguir Algún objeto Que me ayude A conseguir más puntos O más Monedas de oro Había alguno Gratis En su día Sombreros Y cosas así Tendré que mirar Si ya tengo La suficiente puntuación Como para poder hacerlas Vamos a jugar Otra partidilla Y ahora ya Que no tenemos que hacer Los daily Vamos a intentar Llegar Lo más lejos Posible Esta vez Si la suelta La foca me suelta el culo A ver Voy a comerme este pececillo Que da algo de oro Y Esta Tengo que mirar también Los logros Porque este juego Tienes como logros En el que por ejemplo Te dice Comerte Cien sardinas Comerte Un tiburón No se que Comerte Entonces conforme Vas Luego lo miramos A ver si ya Tengo algún logro Pasado Entonces te van dando gemas Según vas pasándote Los logros Y la verdad Que Las focas estas Tío Dios las odio A ver si Tengo ya un tiburón Más grande Que me las pueda comer Fácil Con solo abrir la boca Me las zampe todas Aquí mira Ahora si ves He evolucionado Al siguiente tiburón Aquí está lleno de minas Este es peligroso Vamos por arriba Mira ves Que aparte Mira aquí donde está La pelotita Toma Este Este zampado Y vamos a bajar Por aquí Pasamos A otro Bioma Aquí donde creo que estaba El submarino Que nos mató la otra vez Si no recuerdo mal Nos comemos al duendecillo Contra tortuguita La verdad Que las tortuguitas Son un animal Que me encanta Joder las focas Que rabia Le tengo a las focas Eso si Los atunes A ver si me las puedo comer Todos los atunes Cuanto más atunes Mejor Hostia Las focas Es que De verdad Son focas asesinas En el mundo real Son los tiburones Que se coman las focas No las focas A los tiburones Frenesí A ver Si me puedo comer Estos dos tiburones Van a caer seguro Si Estos dos tiburones Deben caer Ahí estamos No Aquí no puedo saltar Pero este no es el fin Ni mucho menos Ostras 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 Me queda poca vida A ver Que me ha matado Me ha pegado un tiburón Algo Madre mía Vaya dos partidas Más malas Que he hecho Vaya dos partidas Más malas Que he hecho Tengo que jugar una tercera 6 minutos Y si Me he hecho una larga No Lo que vamos a hacer Es mirar Misiones ¿Ves? Mira Repesca Esta creo que ya está Comete 3 pescadores Como ya la tengo hecha ¿La puedo cobrar? No A ver No Esta Esta ya está Comete 5 tiburones ¿Y ahora qué? ¿Qué recibo? O ya la No Este no sé cómo iba ¿Cómo iba? Desbloquea No Esta ya está hecha Pero no la puedo cobrar La recompensa O ya la cobro Una vez que la haces Ya la cobras Yo creo que ya la entaza La tendré cobrada Vamos a jugar La última partida Que estas dos No han sido épicas Y a ver si puedo ya Conseguir el siguiente tiburón Porque la verdad que Con el martillo ya Cada tiburón empieza también De un sitio diferente Y lo bueno que me acuerdo yo Si no recuerdo mal Que el tiburón martillo De donde empezabas Estaba Molaba Estaba guay Porque A ver Nos comemos estos dos tiburones Nos comemos el duendecillo Y a ver si Puedo ir Como digo Hasta el Hasta el 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 final del mundo Por la parte derecha Llegamos al final del mundo Por la parte izquierda Y a ver si podemos llegar Al final del mundo Por la parte derecha Y diréis ¿Por qué? Porque me acuerdo que por allí Habían megalodones Tiburones blancos Y donde estaba Digamos El océano profundo Y a ver si puedo ver ya Un tiburón un poco más chulo Porque la verdad que Bueno si Vi el de hielo Vi El tiburón este De Que me electrocutó Y por eso quiero ver A ver si me come Algún megalodón o algo Algo impresionante Y Eso solo está Mira a ver Vamos a ver Toma 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 A ver Si me puedo comer algo Nada Oye pues hasta bien Joder Estos tiburones Uy No 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 Aquí 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 Me curo la vida Perfecto Mira 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 Los bañistas El de la gorra Me zampé el de la gorra Mira se está temblando Más señora Como no va a gustar Tener miedo Si estoy aquí en el agua A ver Vamos a Traspasar Mira como De verdad A ver Aquí creo que ya hemos pasado A este Este bioma Creo que No se si hemos llegado alguna vez La foca Me va a comer la foca Me va a comer la foca Frenesí A ver Aquí es zona de tiburones Que me pegan bocados Pero como estáis en frenesí Que os come soy yo Aquí es donde he muerto antes Venga Ahora que tengo la vida Bastante llena Vamos a ver Uy corriente submarina Venga Lo bueno es que Todo Empuja hacia mi A ver si puedo avanzar más Uy 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 Este tiburón No chuta A ver si se recarga el turbo Y puedo pasar Poco a poco Poco a poco Me estoy quedando sin vida Y este tiburón No furgura Ahora Pasé la corriente Hay que pasar la corriente Como podamos Me estoy muriendo Me estoy muriendo Luchando contra la corriente Me voy a morir de hambre Me voy a morir de hambre Me voy a morir de hambre Si no me como nada Moriré de hambre A ver si algo me trae La corriente Guau 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 Menos mal La corriente me ha salvado Nadando 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 Es que no Luchando contra la corriente Me salvé Gracias a la corriente Y No me deja pasar Yo creo que está preparado Para que con tiburones pequeños No vayas a esta zona Porque no me deja pasar A ver Ahora A ver A ver A ver A ver Nada hijo No se puede Por lo menos Me como todo esto Y sobrevivo A ver Y por debajo Vamos a ver si no me deja bajar por debajo Bustia Aquí están los martillos Nos vamos de los martillos Que los martillos No nos Mira ¿Ves? Y ahora aquí sí que hay corriente A ver Es que me he equivocado Esta es la corriente buena Esta es la que va a pasear Otro lado A ver A ver Comemos Dios Me come una mina entera Menos malo que tenía a tope la vida Menos malo ¿Esto qué es? ¿Una nave espacial? Esto es una nave espacial ¿Hasta aquí una nave espacial? Madre mía Ahora mismo aparece aquí un tiburón blanco Y me zampa No, no, no No, no No me coma Me cago en la foca de las narices La maldita foca Ya llega aquí Cago en 10 Bueno Punto 9000 Ahora he visto un pequeño corte Y es que saltó la publicidad Y como sabéis La publicidad la quito Espero que os haya gustado el vídeo Darle like Suscribiros Y hasta mañana